Bueno, muy bien, teníamos información de último momento con Diego Esteves. Novedades del actor Fabián Llanola. Exactamente, recordemos dos denuncias en marcha, una que tenía que ver con Fernanda Meneses y la otra con Viviana Aguirre. Fernanda Meneses, actriz, Viviana Aguirre, la locutora que lo denunció en la justicia y cuya causa avanza ahora fue sobreseído Fabián Llanola en dos de los cuatro hechos denunciados por Fernanda Meneses, los dos que seguían en pie, sobreseído. Uno que había ocurrido a fines de 2011, según la denuncia, habría ocurrido, ¿no? Según la denuncia de Fernanda Meneses, un abuso sexual en el departamento de ella con penetración fines de 2011 y el otro en agosto de 2017 en un camarín de Canal 9 donde ella había denunciado haber sido tocada por el actor y además besada, lógicamente, en contra de su voluntad. ¿Qué dijo la justicia? No se pudo probar que ninguno de los dos hechos haya ocurrido. Estamos viendo el documento exclusivo de A la Tarde y dio algunas precisiones, lógicamente, el juez fundando este sobreseimiento. Dijo que Viviana Aguirre en el hecho uno no pudo precisar la fecha exacta, así dijo fines de 2011, pero no pudo precisar la fecha exacta, que dijo que la había atendido una terapeuta de nombre Andrea Latieri. Bueno, la terapeuta declaró y dijo que jamás la había atendido. La pericia, también el juez se apoyó sobre la pericia, que concretamente, en una de sus conclusiones, dice no tiene signos compatibles con abuso sexual, que fue lo que ella había denunciado en el hecho número uno y que en el hecho dos, este que habría ocurrido en el camarín de Canal 9, ella en un momento relata que alguien golpea la puerta, que piden que abren, y que Fabián Llanola le habría tapado la boca y dijo, mi amor, no pasa nada, tranquila. Lógicamente, porque según Meneses, ella estaba gritando y pidiéndole que parara con su accionar. Ningún testigo se logró convocar para probar el hecho este que acabo de relatar. Y después el juez, algo polémico a mi entender, dice que básicamente la denuncia se debió a discrepancias, textuales palabras, discrepancias laborales. Discrepancias laborales. Discrepancias laborales, que eso habría sido lo que motivó en parte una de las denuncias de Fernanda Meneses. Bueno, de las cuatro denuncias que pesaban sobre Llanola ahora, quedan solamente dos. Sí. ¿Cómo? Dos que hay falta de mérito, las otras dos. Ya habían dictado la falta de mérito. Eran cuatro de parte de Fernanda Meneses. Ah, perdón, sí. En dos habían dictado la falta de mérito, había quedado sobreseído y había dos en pie de Fernanda Meneses. Sí. Bueno, la justicia dijo ahora, hoy, sobreseído en esa dos. Es decir, Fernanda Meneses. Entonces, con Fernanda Meneses ya no hay ningún tipo de cuestión, a menos que ella vuelva a... Es que ya apeló. A hacer una denuncia, ya no. Ya apeló y la cámara dijo, no hay. Bien. ¿Hablaste con Llanola, Mati? Hablé con Fabián después de esta noticia, y lo que me dijo fue lo siguiente. Matías, estoy bien, contento. De a poco se va sabiendo todo lo bien que me comporté con esta mujer. Y se acerca a la justicia. En estos días hablamos. Vamos a hablar. Dando a entender que ya no se va a mantener oculto. Porque su abogado decía que él no iba a hablar hasta que no se aclare esta situación. y ahora él pretende salir a hablar.